La calma y tranquilidad en el que se desarrollan las actividades matutinas en la parroquia Noganky fue alterada por los incidentes que se presentaron al interior de la nueva unidad de policía comunitaria. A eso de las 7 y 40 de la mañana, el cuerpo de bomberos del cantón habría recibido una llamada de emergencia. El comandante Gonzalo Vásquez comenta que al llegar al sitio se encontró el cuerpo ya sin vida de un miembro de la Policía Nacional. Sí, el día de hoy a las 7 y 38, 7 y 40 minutos de la mañana, se recibió una llamada en la que se nos indicaba que habían dos ciudadanos heridos de bala en el sector de Sacha 4, en la parroquia Noganky. Al trasladarse el personal allá, se encuentran que en el UPC, concretamente en el dormitorio del UPC de la Policía Nacional, se encontraban ciudadanos ya sin vida. Y parece que recibió dos balazos de parte de algún compañero mismo, los motivos y razones nosotros desconocemos a que se debió esto. Al encontrarlo ya sin signos vitales, el personal se retira porque ya nosotros no tenemos competencia para actuar en su caso. Eso ya le compete a la PJ, Policía Judicial y Fiscalía. Minutos después, a pocos kilómetros, en el sector de la Valladolid, se presentaba otra emergencia. En un total hermetismo, y limitando la labor periodística, decenas de efectivos policiales custodiaban una vivienda en el sector de la Valladolid, en la que, según el comandante del Cuerpo de Bomberos, fue encontrado herido de gravedad otro miembro de la Policía Nacional, al parecer por un disparo de arma de fuego que él mismo se propinara a la altura del parietal izquierdo. Acá en el sector de la Valladolid se encontraba otro policía herido. Atrasadas a los compañeros encuentran un verdadero ciudadano policía en el domicilio de él, parece que haya bebido él, llega a la casa, parece que él es el mismo el que deja matando al compañero, y se pega un tiro en la sienja, a la altura del parietal izquierdo. Y según los compañeros tenía salida la bala por el lado derecho. Y él sí tenía unos signos vitales bastante bajos, entonces se lo trasladó en nuestra ambulancia hasta el hospital de la localidad, pero al llegar al hospital falleció. El policía corresponde a los nombres de, parece que es Leiner Chérez, de 38 años de edad. Decenas de policías se encontraban al exterior del UPC y esperaban la llegada del personal de criminalística para que éste proceda con las experticias del caso. Mientras, entre los moradores del sector empezaban a circular los primeros rumores en torno al hecho. Para serles sinceras, recién acabo de llegar, no tengo mucho conocimiento, sé que un policía ha fallecido, no sabría decirlo. ¿Por qué se escucharon de pronto balazos? ¿Hay algún altercado? ¿Algún forcejeo? ¿Se escuchó algo? No se sabe. No, desconozco, no estaba esas horas durmiendo, no pude escuchar nada. La mayoría prefería mantenerse al margen de este suceso. El alto mando de la Policía Nacional en la provincia llegó hasta el sitio para constatar lo sucedido. Mientras, el grupo especializado recababa información tanto en el sitio del crimen como en el sitio del homicidio en el sector de la Valladolid. A la espera de un pronunciamiento oficial, se cerró la edición de este informativo, en el que, de fuente extraoficial, lo que se pudo conocer es que este hecho sería un crimen pasional. Para la red informativa en la Amazonía, informó Ángel Arregui. ¡Gracias!